A partir de este momento, sus cuerpos y sus mentes quedan bajo territorio. ¡Status! Solo para rumberos. Solo para rumberos. DJ Rafael Alonso. ¡Salsa! Con estilo. Con estilo. Necesito un amor que me tiende. Necesito un amor que se entregue. Pero no uno más de los que pasa a mí. Ni siquiera recuerdos en mi alma de al. Solo vacío y soledad. Necesito un amor para adorarlo. Necesito un amor, voy a lograrlo. Siento un vacío que vive dentro de mí. Daría el mundo entero porque a mi vida llegue algún día el gran amor. Un gran amor, el verdadero amor. Un gran amor, que le dé a mi vida la ilusión. Será el amor ruleta, en la que haré mi apuesta. Y llegará por siempre el gran amor, el verdadero amor. Un gran amor, que le dé a mi vida la ilusión. Será el amor ruleta, en la que haré mi apuesta. Y llegará por siempre el gran amor. Necesito un amor, que le dé a mi vida la ilusión. Necesito un amor, para adorarlo. Necesito un amor, voy a lograrlo. Necesito un amor, que le dé a mi vida la ilusión. Necesito un amor, que le dé a mi vida la ilusión. Un verdadero amor, que no me mienta, que no lastime mi corazón. Que no me haga daño. Quiero un amor, un verdadero amor. Y es que busco y no lo encuentro. Y es que afán que llevo dentro por un amor. Quiero un amor, un verdadero amor. Un amor de verdad, hay que tiene mi vida, mi alma. Quiero un amor, un verdadero amor. Enamorarme de ti, hay para toda la vida. Y vivir muy feliz. Quiero un amor, un verdadero amor. No tengo nada en la vida, quiero encontrar alegría. Quiero un amor, solo para rumbero. Quiero un amor, un verdadero amor. Sin mentiras, sin engaños. Quiero un amor, un verdadero amor. Necesito un buen motivo, para cantarle el amor. Rafael Alonso, Salsa con Estilo. De la nada nació este romance, que pusieron granos en esta pasión. Nos miramos y comprendimos, que el uno nació para el otro. Todo lo que el hombre sueña en una mujer, lo tienes tú. Lo tienes tú, lo llevas tú, no hay que dudar. Eres lo máximo. Tú me has dado todo, todo lo que tengo. El anhelo, de todos mis anhelos eres tú. Tú mi instinación, mi querer. De la nada nació este romance, que pusieron granos en esta pasión. Nos miramos y comprendimos, que el uno nació para el otro. Todo lo que el hombre sueña en una mujer, lo tienes tú. Lo tienes tú, lo llevas tú, no hay que dudar. Eres lo máximo. Eres lo máximo. Tú me has dado todo, todo lo que tengo. El anhelo, de todos mis anhelos eres tú. Tú mi adoración, mi querer. Tú, lo tienes tú, lo llevas tú, no hay que dudar. Tú la realidad. De la nada nació este romance, eres tú la realidad. Lo tienes tú, lo llevas tú, no hay que dudar. Tú la realidad. Tú eres mi inspiración, por eso yo te quiero cantar. Lo tienes tú, lo llevas tú, no hay que dudar. Tú la realidad. Adoro la calle que nos fuimos cuando nos conocimos para gozar. Lo tienes tú, lo llevas tú, no hay que dudar. Tú la realidad. Desde el cielo he recibido la noticia, de que un ángel se escapó y fuiste tú. Sí, sí. Raúlín, pa' que sepa. Raúlín, pa' que sepa. Lo tienes tú, lo llevas tú, no hay que dudar. Tú la realidad. Tú la realidad. Y cada vez que yo pienso en ti, el corazón me hace vida. Lo tienes tú, lo llevas tú, no hay que dudar. Tú la realidad. No lo dudes, no lo dudes, no lo dudes, que yo me quiero casar. La boda tuya va a ser millonaria, mami. Oye, qué río. Sí, sí. Raúlín. Mi corazón no llevas tú, no hay que dudar. Tú la realidad. Quiero estar tranquilo a tu lado, porque tú a mí me pones a vacilar. Lo tienes tú, lo llevas tú, no hay que dudar. Tú la realidad. Cuando nos miramos, cuando nos besamos, cuando te veo pasar. Lo tienes tú, lo llevas tú, no hay que dudar. Tú la realidad. Mi corazón tiembla por ti, nunca, no puedes dudar. Statut. Statut. Con estilo. Son muchas razones para no entregarme entero esta noche. No pienses en dudas, miedos o vergüenza, ni en falta de amor. Es que tú has llegado. Más que hasta mi cuerpo, has traspasado el cerdo de ternura, todo de mi corazón. Una es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero. Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brotar. Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma. Pero lo más importante, amor, porque tengo ganas. Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche. Porque tengo ganas de beber de a poco del amor en ti. Quiero disfrutarte, palmo a palmo toda, sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí. Porque tengo ganas de ser en tu vida más de una aventura. Porque más que amante y cuerpo excitante soy el hombre aquel. Que ama, vibra y siempre de un modo diferente. Que lucha hasta la muerte por su amor. Porque tengo ganas de ser en tu cuerpo. Porque tengo ganas, tengo ganas. Quiero disfrutarte palmo a palmo toda, sin que quede nada. Porque tengo ganas, tengo ganas. Es que tú has llegado tan fuerte a mi cuerpo y eso era lo que esperaba. Porque tengo ganas, tengo ganas. De pasar contigo más de una noche y no sorprenda la mañana. Porque tengo ganas, tengo ganas. Tu cuerpo excitante provoca el placer y te tengo ganas. Porque tengo ganas, tengo ganas. Ahogarnos de amor y juntar nuestros cuerpos para apagar esta llama. Porque tengo ganas, tengo ganas. Que no quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mi dulce amada. DJ Rafael Alonso. El mega DJ de la salsa. Tengo ganas, tengo ganas. Tengo ganas, tengo ganas. De besar tu boca, de estrechar tu cuerpo, de sentirte toda. Y saber que me amas. Porque tengo ganas, tengo ganas. No hay comparación de lo que siento por ti. Porque este amor no se iguala. Estatú. 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 Ni un paso atrás, exijo no volverte a recordar. Prohibido permitir que el desconsuelo me aleje ni un segundo de tu cuerpo. El deseo del presente. Estatú. Ni un paso atrás, de la toja que mate a mi pasado. Anudo mi emoción en otros brazos. Concentro mi atención en este estreno. No voy a disfrutar, sin ti tu veos. Ni un paso atrás, sumergete en mi cuerpo. Estatúrame de besos, repíteme tu amor. Ni un paso atrás, contigo estoy sintiendo. Que el mundo se abre paso, y me invita a comenzar amando. Ni un paso atrás, a tiempo puse a salvo el corazón. Estuve a punto de volverme loco. Y comprobé a tu lado, que fui un tonto. Ha sido lo mejor, este episodio. Ni un paso atrás, sumergete en mi cuerpo. Satúrame de besos, repíteme tu amor. Ni un paso atrás, contigo estoy sintiendo. Que el mundo se abre paso, y me invita a comenzar amando. Tal vez como nunca amando. Quizás para siempre amando. Me guisatúrame con tus besos, no quiero sentirme solo. Tú has llenado el vacío que me agobiaba, y el sufrimiento que me mataba. Lléname con tus encantos, no me hagas sufrir más. Si estás conmigo, yo no doy ni un paso atrás. Brindame la oportunidad, de comenzar y consagrarme en el amor. Estando contigo olvido el pasado, no le temo al futuro y me lleno de valor. Música Lléname con tus encantos, no me hagas sufrir más. Si estás conmigo, yo no doy ni un paso atrás. No daré ni un paso atrás, voy a disfrutar de lo nuevo. Música Repíteme tus caricias y besos, y disfrutemos de este estreno. DJ Rafael Alonso, el Mega DJ. Música ¿Cómo es posible que de tu veneno no pueda librarme? ¿Cómo es posible que mi amor sincero no pueda llenarte? Si te he brindado lo mejor de mi, y me has tratado como un infeliz. Soy un imbécil por amarte así, y aunque no quieras soy adicto a ti. Digan lo que digan yo te quiero, si quieres mi vida te la entrego. Todos tus caprichos te concedo, soy tu prisionero. Digan lo que digan te venero, si quieres pasión te doy mi fuego. Y aunque esté rendido siempre puedo, por amarte muero. Música ¿Cómo es posible que de tu veneno no pueda librarme? ¿Cómo es posible que mi amor sincero no pueda llenarte? Si te he brindado lo mejor de mi, y me has tratado como un infeliz. Soy un imbécil por amarte así, y aunque no quieras soy adicto a ti. Digan lo que digan yo te quiero, si quieres mi vida te la entrego. Todos tus caprichos te concedo, soy tu prisionero. Digan lo que digan te venero, si quieres pasión te doy mi fuego. Y aunque esté rendido siempre puedo, por amarte muero. Música Digan lo que digan, tú eres mi vida. Digan lo que digan, me entregaré sin medida. Vivo para ti, tú eres la que me inspira. Digan lo que digan, quiero ser el primero. Digan lo que digan, es así es tu deseo. Para conquistarte por completo, quiero ser tu dueño. Digan lo que digan, eres mi lucero. Digan lo que digan, yo te esté rendido siempre puedo, brindarte amor. Música Digan lo que digan, vida mía. Digan lo que digan, digan lo que digan de mí. Te amaré toda la vida, solo soy de ti. Digan lo que digan, yo te quiero. Digan lo que digan, yo te venero. Si quieres mi amor, te concedo los caprichos de tu pasión. Digan lo que digan, digan lo que digan. Aunque me trates así, sé que solo a tu lado seré feliz. Soy un adicto a ti. Digan lo que digan, he encontrado el mundo. Digan lo que digan, con placer te quiero. Vivo preso de tu amor, por amarte muero. Digan lo que digan, estaré contigo. Digan lo que digan, no importa lo que digan. Te quiero más y más. Si no entiendes mi mirada. Si no sientes mi calor. Si no escuchas mis latidos. Que te llaman, me brindos. Si no sientes mis caricias. Si no te quema mi pasión. Si no entiendes que te quiero. Con las fuerzas de mi corazón. Avanza y dime. Es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo. Si no te basta con la furia y la quietud que hay en los besos que nos dan. No es que tu amor no es tan grande como el mío y no lo puedes comprender. Avanza y dime. Es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo. Si yo me quemo en el fuego de tu amor cada vez que nos abrazamos. Y hasta dejo de ser mío por ser tuyo cuando hacemos el amor. Avanza y dime. Es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo. Si doy la vida por ti de buena fe te entregaría hasta mis manos. Y que con ella sin mi sangre dibujaras el camino de los dos. Avanza y dime. Si no sientes mis caricias. Si no te quema mi pasión. Si no entiendes que te quiero. Con las fuerzas de mi corazón. Avanza y dime. Es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo. Si no te basta con la furia y la quietud que hay en los besos que nos dan. Avanza y dime. Es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo. Si yo me quemo en el fuego de tu amor cada vez que nos abrazamos. Y hasta dejo de ser mío por ser tuyo cuando hacemos el amor. Avanza y dime. Es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo. Si doy la vida por ti de buena fe te entregaría hasta mis manos. Y que con ella sin mi sangre dibujaras el camino de los dos. Avanza y dime. Avanza y dime. Avanza y dime. Avanza y dime. Como puedo demostrar que te amo. Si siempre estoy contigo no tienes motivo en pensar que no te amo. Avanza y dime. Avanza y dime. Como puedo demostrar que te amo. Para salvar esta relación muestra de mi amor. Voy a entregarte otra muestra. Avanza y dime. Avanza y dime. Avanza y dime, ¿cómo puedo demostrar que te amo? Si no te quema mi calor, si no te llena mi pasión Entonces dime y te entrego mi corazón Avanza y dime, ¿cómo puedo demostrar que te amo? Para demostrar que te quiero, me bajaría hasta el cielo De ser necesario Avanza y dime, ¿cómo puedo demostrar que te amo? Quiero decirte al oído Si no estás conmigo lo mucho que te extraño Hay algo en ella que me descontrola, que me vuelve loco Sin darme cuenta me he hecho otra persona, ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo de curvas perfectas Que me provocan, vencelan, me engañan y hacen que me pierda Hay algo en ella nuevo, diferente, turbio y peligroso Serán sus ojos dos abismos, libros que no tienen punto Será el perfume que al andar desprende de su piel de seda Será mi mente que no la comprende, pero la desea Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto, pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca, miro, todas las cosas van mal Hay algo en ella que soma un bocado dulce y delicioso Cuando la pruebas quieres repetirla, siempre sabe a cómo Después te atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva Que te hace daño, te enferma, te mata, pero nunca deja Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto, pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca, miro, todas las cosas van mal Hay algo en ella que me vuelve loco Soy otra persona, yo no me conozco Hay algo en ella que me vuelve loco Es ese cuerpo suyo que me vuelve loco Hay algo en ella que me vuelve loco Su mirada me fascina en su boca un manjar delicioso Música Música Hay algo en ella que me vuelve loco La prefiero entre las demás que me vuelve loco Hay algo en ella que me vuelve loco Hay algo en ella que me vuelve loco Y la muerte condenaste tú Y solo, tan solo, tan solo, de pronto comencé a morir un poco cada día Música 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 Llejos de tu amor me muero un poco cada día Estoy tan lejos de tu amor que muero solo en agonía De donde tu amor me muero un poco cada día Mi sentir has destrozado poco a poco muero cada día ¿Qué harás ahora cuando regreses? Le mentirás como es tu costumbre una y mil veces ¿Y qué harás ahora cuando te apuestes? Y quiera él empezar con el juego que me pertenece Y no te queden fuerzas para emprender la marcha Si en mi cuerpo calmaste tu ser y pareces escarchar ¿Y qué harás ahora tan llena de mí? Con ese volcán que te obliga a finir ¿Y qué harás ahora te puedo sentir? Buscando el momento preciso de huir ¿Y qué harás ahora? Cuidado al hablar Olvida mi nombre, se puede escapar ¿Y qué harás ahora? Tratar de ocultar Las marcas que dejan mis besos en ti ¿Y qué harás ahora mujer? ¿Y qué harás ahora? ¿Y qué harás ahora cuando te acuestes? Y quiera él empezar con el juego que me pertenece Y no te queden fuerzas para emprender la marcha Si en mi cuerpo calmaste tu ser y pareces escarchar ¿Y qué harás ahora tan llena de mí? Con ese volcán que te obliga a fingir ¿Y qué harás ahora? Te puedo sentir Buscando el momento preciso de huir ¿Y qué harás ahora? Cuidado al hablar Olvida mi nombre, se puede escapar ¿Y qué harás ahora? Tratar de ocultar Las marcas que dejan mis besos en ti ¿Y qué harás ahora mujer? ¿Y qué harás ahora? ¿Y qué harás ahora cuando regreses? ¿Y qué harás ahora sin mí? Le mentirás como es tu costumbre si te parece ¿Y qué harás ahora? Cuántale, dile la verdad si tienes valor ¿Y qué harás ahora sin mí? Y no menciones mi nombre porque será peor Oh 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 Eh, 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 ah Oh, 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 oh Eh, 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 ah ¡Ey! ¡Mum! Cuando te encuentres con él a solas Y si te hagan largas las horas Dime qué le vas a decir Y estoy seguro que le vas a mentir ¡Eso, ja! ¡Ey, ja! ¡Eje, fría! Dime lo que vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Dime lo que vas a hacer Cuando te encuentres con él Dime lo que vas a hacer Y él quiere sentir tu cuerpo Dime lo que vas a hacer Hermoso de mujer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer Pero que dímelo ahora Dime lo que vas a hacer No te avergüences Dímelo ahora mujer DJ Rafael Alonso Orgullo de Venezuela Oye tú sabes que te quiero Que sin ti mi amor me muero Nunca dudes que te extraño Nunca dudes que te amo Como pienso en tu sonrisa Cuando me ves a la brisa Y el dorado de tu pelo Se me enreda entre mi cuerpo Cuando tú me amas Siento que no quede en mi sentido Nada existe, nada vale Solo escucho tus temidos Gloria, si tú sabes que te quiero Que sin ti mi amor me muero Nunca dudes que te amo Nunca dudes que te extraño A pesar de estar ausente En mi mente estar presente Y no importa la distancia Que a nosotros nos aparte Tengo ansias del regreso Siento ansias de besarte Y en tus brazos amarrarte Y gritarte que eres mío Gloria, si tú sabes que te quiero Que sin ti mi amor me muero Nunca dudes que te amo Nunca dudes que te extraño Nunca dudes que te amo Desde que te conocí Desde que te conocí Desde que mi cuerpo Vibro la obsesión Desde tuyo para siempre Por siempre cariño Por siempre mi amor Tú y yo Por siempre Tú y yo Tú y yo Por siempre Tú y yo Nunca dudes de mi amor Solo en ti pienso cariño Nunca dudes Nunca dudes De mi De mi cariño Nunca dudes Quiereme 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 por siempre Mamita dame tu calor Yo solo quiero ser de ti Te grita por favor Quiereme Tú sabes que tú Tú sabes que tú Sabes que yo he sido tuyo Mamita dame Y es que yo no puedo Vivir sin ti Quiereme 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 Aún nos queda He cometido tantos errores Y que le dices tanto daño Que te lo juro no te engaño Si tú quisieras yo volvería Para intentar hablar de nuevo De aquellos años que vivimos Y de los sueños que tuvimos Te lo aseguro amor Que volvería para inventar errores Que un día cometimos Y demostrarle al mundo Que los quisimos Para evitar la casa Que un día abandonamos Te lo aseguro amor Que volvería para inventar errores Que un día cometimos Que lo aseguro amor Que volvería Que volvería Volvería Junto a ti Si tú quisieras Toda la vida Por vivir Aún nos queda He cometido tantos errores Y que le dices tanto daño Que te lo juro no te engaño Si tú quisieras yo volvería Para intentar hablar de nuevo De aquellos años que vivimos Y de los sueños que tuvimos Te lo aseguro amor Que volvería para inventar errores Que un día cometimos Y demostrarle al mundo Que los quisimos Para evitar la casa Que un día abandonamos Te lo aseguro amor Que un día abandonamos Que un día cometimos Y demostrarle al mundo Que los quisimos Para evitar la casa Que un día abandonamos Te lo aseguro amor Que volvería Que volvería Que volvería Que volvería Volvería Volvería, si tú quisieras, volvería Para comenzar de nuevo, junto a ti yo volvería Volvería, si tú quisieras, volvería Y voy a quererte mucho, yo te lo demostraría Volvería, si tú quisieras, volvería Quiero que sepas que te adoro, que te quiero vida mía Volvería, si tú quisieras, volvería Si tú no me lo permites, te juro mil veces que moriría Volvería, si tú quisieras, volvería Déjame que yo regrese, pues me siento en agonía Volvería, si tú quisieras, volvería Si cuando no estoy contigo, todo es pura fantasía Volvería, si tú quisieras, volvería Mezclando para ustedes, Rafael Alonso, el DJ Aquí donde me ves, una vez tuve un amor Uno se cura Uno se cura, yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura Así como yo estoy Tranquilo y sin temor También sufría También sufría Le tuve tanto amor Y ella me abandonó Y se reía Y ahora estoy mejor Me pude liberar De esa agonía El dolor ya se calmó Y el recuerdo se esfumó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura ¡Me curé! Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Con el tiempo caballero Se quitan las amarguras Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Uno cae y se lastima Pero se cura ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Hueva! Uno se cura Uno se cura Oye, que el rajo no tiene cura, me dura Uno se cura La, 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 ya tú ves Uno se cura Ya me estaré, estoy bailando, me estivo en cintura Uno se cura Seguro, seguro, seguro que te cura Los poderes, los saltos ¡A la carga! Uno se cura Se cura, seguro Uno se cura El tiempo cura, no se amargura Se cura Uno se cura Todo tiene su final, me cure Uno se cura Uno se cura ¡Sí, sí! Statut Cien por ciento Latino Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste lo sé todo Sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero que me saboreara mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad No pido compasión ni piedad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Que triste Todos dicen que soy el triste Ya que sigo pensando en ti Que triste Solo por ti Todos dicen que soy el triste Estoy sufriendo desde que te fuiste Que triste Todos dicen que soy el triste Yo conservo el amor que me diste Sin ti Sin ti No se puede Sin ti No se puede Sin ti Que triste Que triste Todos dicen que soy el triste Que triste Puede decirnos adiós La salsa que tú quieres escuchar Solo la posee Estatú 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 Que hoy es otro día Junto y aparte Junto y aparte Estatú 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 Barón, pa' quererla mucho, barón, pa' desearle bien Barón, pa' olvidar a Gravios, porque yo la perdoné Barón, 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 barón Statut, 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 statut Y amigos que amantes, yo te lo advertí mi vida Y amigos que amantes, que lo nuestro no iba a caminar Fue el sendero de la felicidad Y en mi fuiste, mira, una aventura más Yo me uní a ti, solo por placer Luego de este encuentro yo no quiero verte ya Ya que el amor y el placer no caminan juntos Y amigos que amantes, que en mi vida solo fuiste una aventura Y amigos que amantes, tan solo por amor uniste al ser Y amigos que amantes, junto y aparte Gente de todos lados de Caracas Del Valle, Coche, Las Mayas, Cementerio, Caricuao, Katia Les habla WM, Valdemaro Martínez Para presentarles a mi DJ preferido, Rafael Alonso Y amigos que amantes, mira, no pienses que tú eres única en mi vida Y amigos que amantes, anoche fue anoche Y hoy es otro día Y amigos que amantes, tan solo por amor uniste al ser Y amigos que amantes, junto y aparte Bueno Andy, yo se lo advertí a ella desde un principio Yo le dije que lo de nosotros no podía ser Tú lo pensaste bien, Jaro Yo lo pensé, lo pensé más de una vez Entonces mira, vamos a brindar por eso Vamos, vamos a brindar con nosotros Amén Tanto sufrimiento Viví por el amor Que se volvió lleno Mi pobre corazón Y esa llama ardiente Que antes existió Dentro de mi pecho Se desvaneció Porque no estaba vacío Lastimado Ofendido Derrotado Resentido Disgustado por culpa del amor Me encontraba afligido Derrotado Derrotado Demolido Anulgado Destruido Amargado Por culpa del amor Pero llegaste Pero llegaste tú De nacido en mí De nacido en mí La fe Que yo no quererme De nacido en mí Porque yo estaba vacío Hacido, lastimado, ofendido, derrotado, resentido, disgustado por culpa del amor Y me encontraba afligido, destrozado, demolido, anulado, destruido Amarcado por culpa del amor Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí Volvió la fe que ayer perdí y así se fue el dolor al fin Pero llegaste tú los sufrimientos que olvidé Ya que he nacido en mí la fe ¿Por qué me has hecho comprender? Que el amor es una llama Que por siempre se apaga Que renace en las cenizas del furor Que el amor es un respiro Mitad fuego, mitad olvido Que se mide muy dentro del corazón Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí Volvió la dicha a sonreír He vuelto a amar, a cantar, a reír, a vivir Pero llegaste tú Hay melodía de alegría en mi vida Y mi alrededor por el amor que me has dado tú Pero llegaste tú Y es que llegaste tú Con la paz y la virtud Me has ganado de inquietud Todo eso es la libertad Pero llegaste tú Y yo olvidé lo que sufrí Volvió la fe que ayer perdí Y así se fue el dolor al fin Porque al mirarte allí Los sufrimientos los perdí Y haya nacido en mí la fe Que otro querer me hizo perder ¡Está tú! ¡Solo para rumberos!